Bueno, 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 ¿quién habla?, ¿quién habla?, DJ Leibamix. Te llamo para decirte que te amo y que me siento muy triste, te llamo porque te quiero decir que no he podido vivir desde el día que tú te fuiste y esta noche tenía ganas de oír tu voz nuevamente, de saber si aún me amas o ya no vivo en tu mente, porque aquí en mi corazón hay tanta desilusión y quiero volver a verte. Te llamo para decirte que está en mi mente el recuerdo de aquella tarde. En abril, cuando te di el primer beso, tú no me dijiste nada, pero leí en tu mirada que lo nuestro comenzaba y que jamás vendría a fin. Te abracé muy suavemente y me vi en tus ojos claros como deteniendo el tiempo y se quedó aquel momento grabado en mi corazón. Un amor que no se olvida, eres tú, lo más grande de mi vida, siempre tú. Te fuiste la primera, fuiste amor en primavera, eres tú, siempre tú. Yo no he podido olvidarte y cada recuerdo tuyo me talabra el corazón. Tú me llenabas de orgullo, tú en mi vida la razón. Por eso te extraño tanto y derramé mucho llanto aquel día de nuestro adiós. Llegó el fin y lo nuestro se fue y se acabó, ilusiones que un día nacieron se van, dejando un inmenso dolor. Dejaste en mí, mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu pierdo mirar. Te llamo para decirte que te mandé rosas tristes, y en cada rosa te mando pedazos del corazón. No sé si las recibiste, pero tenía la ilusión que llegaran a tus manos, y así pensaras un poco en lo mucho que te extraña. Te llamo nada más para decirte, que te amo. Se me está acabando ya, la fuerza del corazón, se me está acabando ya, porque me haces falta mi amor. La verdad es que sin ti, yo ya no podré seguir, te llevaste la ilusión, y sin ti no sé vivir. Tus palabras me han devuelto la calma, y a mi pecho le devuelves mi alma. Una de tus rosas la guardo en un libro, y las otras con tu corazón las llevo aquí conmigo. ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo, y me reprocharas el pasado. Mucho tiempo esperando esta llamada, para decirte que también yo te amo. Hoy, después de tantos años, de poder, te encontré. Hoy, sin ti no es tan frío, recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobardes, sin remedio, te perdí. Hoy, hoy, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. ¿Por qué? Hoy, hoy, que te encuentro sin quererlo revivir, aquel pasado que creí lejos de mí. Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé, no sé, no sé si vuelvo a continuar lejos de ti. Te amo tanto, y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir. Yo nunca pensé que un día, lloraría por este amo, y menos que pagarías mi cariño, con dolor. Y hoy estás aquí a mi lado, nomás para verme así, con lágrimas en mis ojos, lágrimas de amor a ti. Habla, no es necesario que me mires, con lástima, ya lo sabía y no te sentía, que algún día nuestro amor terminaría. Vete, y ojalá que encuentres a alguien que te quiera, como lo hice yo, que te dé el cariño que te entregue el alma, sin ninguna condición. Aunque tenga que llorar, te olvidaré, aunque tenga que sufrir, voy a lograr. Arrancarte de mi vida y de mi ser, y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado el corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás sus pasos hacia atrás, y te lo juro que te tengo que olvidar. Tú piensas que es imposible, por tanto amor que te di, que un día tu cariño olvide, y yo vuelva a ser feliz. Pero te juro mujer, que un día te voy a olvidar, aunque me arranques el alma, y aunque tenga que llorar. Aunque tenga que llorar, te olvidaré, aunque tenga que sufrir, voy a lograr. Arrancarte de mi vida y de mi ser, y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado el corazón, aunque tenga destrozado el corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás sus pasos hacia atrás. Arrancarte de mi vida y de mi ser, y te lo juro que te tengo que olvidar. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré. Y con este sentimiento, el corazón nunca engaña, por eso es que estoy llorando, y me está sangrando el alma. Ojalá y te vaya bien, que nunca sientas dolor, como este que a mí me mata, cuando te lleguen a Dios. Y el saludo, un choc. Este marchita con dolor, esperando estará, una lluvia de amor. Cuando llega un adiós, que esto se le sucede, pues se pierde una esperanza, solo queda una añoranza. Se va la ilusión, y los días felices, solo queda el dolor, por dentro cicatrices. Pero en mi corazón, vivirás siempre tú, y no pienses mi amor, que no olvidarme de ti. Adiós a toda ilusión, que forjé con tanto anhelo, porque contigo a mi lado, me sentía en el mismo cielo. Pero te vas, pero te vas, amor mío, con tu corazón y hielo, pues no supiste apreciar, todo lo que yo te quiero. Se va la ilusión, y los días felices, solo queda el dolor, por dentro cicatrices. Pero en mi corazón, vivirás siempre tú, y no pienses mi amor, que no olvidarme de ti. Esta es la evolución de la música, que yo hay de ti. Tienes que declarar. 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 Y busca un nuevo amor, que te haga muy bien Conozco que eres y no, y no queda solución para volver No pido ni la razón, lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así, y sentir por ti dentro desplazada corazón Con este adiós, llega el fin de nuestro amor Lo que solo me queda decirte Vale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor, que te haga muy feliz Conozco que eres y no, y no queda solución para volver No pido ni la razón, lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor, que te haga muy feliz Lo muestro que eres y no, y no queda solución para volver Y no queda solución para volver No pido ni la razón, lo sabes tú muy bien Y no queda solución para volver 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 Llenaste de ilusión todos tus sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Yo no puedo crecer por qué me dejas ¿Por qué me quebras así mi corazón? Si yo siempre te amé con tanta fuerza Y hoy me dices que te vas como si nada Cuando sabes que no puedo vivir un minuto sin ti Me has herido en lo más profundo de mi alma Donde más le duele al corazón Tus palabras han llegado Las personas más profundo de mi ser Son tan tristes Y es difícil comprender esta decisión Tu recuerdo Tu recuerdo En mi mente Siempre existe Y no puedo evitar Este cruel dolor Ya no puedo seguir Soportando Y no quiero estar lejos de ti Porque siento que yo Te amo Y no puedo evitar El inmenso dolor Que hay en mi corazón Paso noche sin ti Llorando Es difícil estar Un minuto sin ti Mi amor Mi amor Y pensar que un día soñé Que tú serías en mi vida La luz de nuestro camino Pensé que nuestro destino Era llegar hasta Dios Pero te vas corazón Dejándome mal herido Con este cruel adiós Porque siento Que aún Te amo Y no puedo evitar Y no puedo evitar El inmenso dolor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Mi amor Mi amor Dejándome mal herido Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas Eran espadas Que atravesaban A mi pobre corazón A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Golpeabas a ver Solamente Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis frases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas a tener Porque no supe merecer Lo que me ofrecías Una batalla Quédate pendiente Porque yo regresaré Seré Serás mía Para siempre Te vas Cuando estaba dispuesto A amarte eternamente Al comprender Que la vida sin tu amor Ya no es posible Cuando sé Que eres el aliento De mi vida Y la luz De mi existencia Te vas Y no sé Si has olvidado Aquella noche En la cual Nos entregamos Mutuamente Y hoy Sin ninguna explicación Te vas con él Pero allá En tu intimidad Cuando compares Sus besos Con los míos Sus caricias Con mis manos Y su mirada Y su mirada Con mis ojos Desearás Regresar conmigo Y entonces Vendrás a mis brazos Y serás mía Para siempre Solo sé Solo sé Que te vas a poner Porque no siempre mereces Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Esta es La evolución de la música DJ Leiva Mix DJ Leiva Mix Simplemente Otro nivel Que les quede claro